Dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí, júntese con nosotras para que sea arrencha. Usted escucha perrismo dominicano. Eres tú, Jessica. Perrismo colombiano, Aida. Mi amor, ¿qué va a pasar? Tenemos una de las entrevistas más picantes que usted va a ver de esta dama, donde usted va a escuchar cosas que nunca ha escuchado de ella. ¡Mi reina! Ay, ahorita estaba viendo los comentarios del post de Jessica y casi me acomplejo porque la gente dice que cachetona, maluca, y yo, ¿será que estoy maluca? Y de repente voy caminando y unos brasileros me dijeron que estaba muy mamacita. Ay, nena, pero ya estamos bien. Ay, abuela, pero ya estamos bien de la vista. Si usted va a la playa y queda como un camarón, pero usted lo que quiere ser es una sirena encantada, este kit de Delucci es para usted. Tenemos el bronceador de coco y el de canela y zanahoria. Como mi piel ya está acostumbrada al bronceo, yo utilizo este. Pero si usted apenas va a coger color, va a empezar con este que es el de coco, que es más suave. Día uno y el segundo día utiliza el de canela y zanahoria. Ambos son ricos en betacaroteno, o sea que también broncean en días nublados y no te tienes que sobreexponer al sol porque agarras color en 20 minutos. Si a usted le gustan los bellitos monos, se pone la loción de oro. Y la clave para un bronceo duradero en el tiempo es la hidratación. Este es el aceite de almendra. A ver, da una bronceada, esa nalguita toda negra y eso ahí blanquito. Hay algo que tú no sabías y es que yo soy familiar de Gasparin porque una no es blanca, una es traslúcida, mi reina. Esto para mí es terrible, no jodas. Ay, pero ¿qué es esto? Ay, pero ¿qué es esa luminosidad? Ay, pero ¿qué es ese rostro? Mi amor, tú podrás decir de mí lo que quieras, pero yo egoísta no soy. Te comparto mi secreto. Hace cuatro años utilizo el tónico de Clasgol. Este es un tónico nocturno a base de ácido glicólico y salicílico que te ayuda a recuperar la luminosidad del rostro, a regular el exceso de sebo, que es lo que hace que tengas granitos y también ayuda con las manchas. Yo utilizo un jabón solamente para el rostro. Este es de Clasgol para pieles grasas o mixtas y tengo una toallita solamente para el rostro. Ahorita ponemos el tónico en un pomi húmedo, pero hay que escurrirlo. Ponemos unas gotitas y luego en el rostro sin repetir zonas. A dormir y lo retiras en la mañana.